Gracias, Señor, por tu palabra. Dirígenos, Señor, que podamos ser edificados con ella en el nombre de Jesús y hables tú, Señor. Amén. Bueno, hermano, hoy nos vamos a concentrar en un versículo. El versículo número uno. Y nos vamos a concentrar en una palabra. La palabra más rara que hay en el versículo uno. La palabra tetrarca. Hermano, hoy yo quiero demostrarles por qué el estudio de la política es tarea cristiana. Voy a ver si me sale. Así que oren por mí porque, honestamente, me preparé mucho para lo que vamos a hablar hoy. Y la razón por la cual me preparé mucho para lo que vamos a hablar hoy es porque yo considero que nosotros debemos ser los expertos. expertos en esto y no el mundo. Nosotros debemos ser los expertos en el contexto bíblico. Nosotros debemos decirle a la gente lo que significan estas cosas. Ahí empieza el capítulo 14 de Mateo hablando del suceso de la muerte de Juan, ¿verdad? Y habla de que cuando Jesús estaba por allí, entiéndase, el área donde gobernaba este señor, él escuchó que Jesús estaba y que pensó que Juan el Bautista había resucitado. Y ahí entonces hace el recuento de lo que había sucedido, ¿verdad? Ok. Una historia que yo creo que todo cristiano conoce bastante. Ahora, para establecer esto, les quería recordar de qué trata Mateo. Es algo que Samuel ya ha dicho varias veces. Mateo trata de Jesús como el rey. Y Mateo, sobre todo el capítulo anterior, ¿de qué hablan? Del evangelio del reino. ¿Ok? Ya pueden observar algo importante del capítulo 14. Mateo está trayendo al rey y su reino. Y el capítulo 14 empieza hablando de un tipo de rey y su pechoría, ¿verdad? Lo que hace su reino es matar gente que le señale el pecado. ¿Ok? Así que tenemos que entenderlo en ese movimiento lo que vamos a estudiar. Ok. Tetrarquía o un tetrarca. ¿Qué es un tetrarca? ¿Saben eso? ¿No saben lo que es un tetrarca? No, mixto. Tetrarca son a cuatro. A cuatro, ¿verdad? Muy bien. Aquí las maestras de matemáticas están... Yo, de matemáticas. Así que el texto no está ahí. Que hay un gobernante que se llama tetrarca, ¿verdad? Dice que era Herodes. ¿Ok? Un tetrarca, hermano, es quien gobierna sobre una cuarta parte. ¿Cuatro? Realmente, ese gobernante gobierna sobre una cuarta parte. No hay cuatro gobernantes. Se supone que hayan cuatro espacios. ¿Cuatro gobiernos? ¿Cuatro regiones? ¿Cuatro regiones? Tetrarca, ¿verdad? Tetrarca, porque cada uno es tetrarca. Tetrarca, y arquía o arqueos o arcos es de gobierno o es de dominio, ¿verdad? Quien domina, quien gobierna. Arquía, por ejemplo, anarquía sin gobernante. O sea, tetrarca, pues hay cuatro manduletes gobernando una región. Así sucedidamente. O sea, la palabra arcos o arques, pues, es de gobernante. Ok. No le salta una pregunta ya a eso. No le salta pregunta del contexto de eso. Una cuarta parte. ¿Y dónde están las otras? Las otras tres. ¿Verdad? Hermanos, y eso es lo que yo quería que habláramos hoy. Ok. El área que históricamente era de los judíos, o fue de los judíos, o era del pueblo de la Biblia, estaba en el tiempo de Jesús, dividida en cuatro regiones, con cuatro administraciones diferentes. Ok. Ahora, voy a ir un poco al contexto de por qué eso fue así, por qué eso no siempre fue así. Eso era una novedad del tiempo de Jesús. En aquella área, me refiero. En aquella área, eso era algo nuevo. Porque previo a ello, previo a Jesús, ¿verdad? Y Juan, había un rey. Que también se llamaba Herodes. El rey Herodes. ¿Cuál rey Herodes? El que cuando escuchó que venía, ¿verdad? El Mesías, mandó a matar a los nenes. Ese Herodes. Ok. Este no es el mismo Herodes. Este es uno de sus hijos. Ok. Este es uno de sus hijos. Cuando Herodes, le dicen, en historia le dicen Herodes el Grande, y de Grande no tiene nada. Era un gran hijo del diablo, es lo que era. Cuando Herodes, el gran hijo del diablo, gobernaba en aquella área, pues este señor no era judío. Herodes no era judío. Herodes era idumeo. Eso va a ser bien importante. Todo esto, yo sé que yo les voy a traer muchas palabras nuevas, pero ya van a ver que realmente saben lo que es. Lo único que... Vamos a ir encajándola, vamos a ir encajándola. Herodes, el supuesto grande era idumeo. Herodes el que puso el templo bien brutal. Herodes el que mandó a matar a los niños. Aquel Herodes. Herodes, si no era entonces judío, ¿qué hacía allí? Bueno, porque Herodes se casó con una mujer que sí era, no solamente judía, sino que era de la dinastía de los que ya habían venido gobernando. De los, de los, este, de los armoneos. ¿Ok? Ahora, este Herodes era de una área que en latín se conoce como idumea, pero en la Biblia lo llama de una forma diferente. Y es Edom. Edom. ¿Qué es Edom? ¿Qué era Edom? ¿De dónde venían los Edomitas? ¿De dónde venían los Edomitas? De los hijos de, el hermano de Jacob, que es Esaú. Los hijos de Esaú se convirtieron en lo que nosotros vemos en la Biblia, que son los Edomitas. Pues mira, después de cientos y cientos de años, esa gente seguía allí. Y en algún momento, que no voy a hablar de eso, porque eso sería hablar de historia después, pero, Idumea, los Edomitas, se unen al poder político, o lo unen a las malas, lo unen al reino, ¿verdad?, de Israel. Que entonces, cuando llega este señor, Herodes, y se casa con esta muchacha, que aquí tengo el nombre y no lo veo ahora, Mariana, o Mariana I, ahí él adquiere la legitimidad y entonces gobierna sobre todo ese espacio que en la Biblia se conoce como, ¿verdad?, el territorio de Israel, ¿verdad?, que es Judea, Samaria y toda esa área. Ahora, pasaron muchas cosas, muchas cosas, y Herodes es un rey bien feo, bien malo, bien... No lo querían realmente, él no era judío. Ahí podemos ver que la monarquía, la monarquía de Israel ya no era del linaje del Mesías ni nada de eso. O sea, todo eso estaba ya perdido. Y vamos a estar viendo, vamos a estar viendo que este rey, como no tiene esa legitimidad, ¿verdad?, él es el primer rey de los Edomitas que gobierna sobre los judíos, pues él está constantemente en esta batalla de mantener el poder, ¿ok? Y entre las miles de cosas que hizo mal, una de ellas, una de las que hizo fue matar a varios de sus... a su esposa, a varios de sus hijos, por celos políticos y por muchas cosas. La cosa es que cuando... cuando Herodes muere, él no dejó un testamento que dijera que había un sucesor, no había un sucesor. Él dejó cuatro sucesores. Él dividió el reino en cuatro pedazos, ¿ok? ¿En cuáles? Bueno, lo puedo decir aquí ahora. Ok. Herodes tiene un revolú político. Él mató a varios de sus hijos por problemas políticos, porque había unos hijos que los judíos los consideraban como legítimos, porque por la línea materna ellos sí eran judíos, pero él no. Entonces, la cosa es que entonces él le deja en el testamento la herencia a cuatro diferentes personas. Número uno al Kelao. Número dos a Salomé, su hermana. Número tres a Filipo. Y número cuatro a Antipas. ¿Ok? Ok. Vamos a discutir el primero. Vamos a discutir al Kelao. Y van a ver, esto todo está en la Biblia. Y estas son cosas que tengo que compartir hoy. ¿Por qué? Porque nosotros las vamos a empezar a ver en Mateo. Y vamos a empezar a ver en el Nuevo Testamento todos estos nombres, todas estas regiones y todos estos conflictos. Los vamos a ver. Ok. Al Kelao es uno de sus hijos. Al Kelao. Le tocó gobernar sobre Judea, Samaria e Idumea. O sea, le tocó bastante. Le tocó a la mayoría del reino. Cuando murió Herodes el Grande, al Kelao, heredó la mitad del reino. Según, ¿verdad? El testamento que se le había dejado. También, él asumió el título de rey y viajó a Roma con el fin de conseguir ese título. Al Kelao. Uno de los cuatro herederos del reino. En el caso de Al Kelao, se envió a Roma una delegación de 50 notables a Palestina. Judío y Samaritano para oponerse a la concesión del título y abogar por la autonomía de la provincia. Finalmente, el emperador Augusto otorgó a Al Kelao otro título. No le dijo que él era rey. De ahora en adelante, ya no van a haber. En título, no van a haber reyes. De ahora en adelante, después de la muerte de Herodes, en Israel. Lo dijo César Augusto, el emperador romano. ¿Ok? Y él le dijo que el título que él iba a usar era etnarca. Etnarca o, ¿verdad? O un tetrarca. Un etnarca es quien gobierna sobre un pueblo, pero no tiene el título de monarca, ¿verdad? No es rey. No puede él solo hacer lo que dé la gana. ¿Ok? Ahora, es bien interesante esto. Porque Al Kelao, cuando llegó a Judea, a él nadie lo quería. A él no lo querían recibir. ¿Ok? Y hay quienes piensan que de ahí es que Jesús saca la parábola de Lucas 19, del 12 al 14. De este rey que va, lo reciben, pero realmente nadie lo quiere. Y le dice, ah, que no vinieron a recibirme. Manden a, ¿verdad? Manden a liquidar a esto. Hay una parábola que la pueden buscar en Lucas 19. Y hay quienes dicen que esa parábola de Jesús realmente era como un picture, ¿verdad? Una ilustración de eso que ya había sucedido con ese señor, con Al Kelao. La primera esposa de Al Kelao, se le dice Mariana. Se divorció de ella, se casó con otra que se llamaba Glafira, la viuda hermano de Al Kelao. Alejandro, a pesar de que el segundo marido de esta juva, rey de Marituania, estaba vivo. Eso hizo que entonces los judíos se quejaran ante el emperador y lo sacaran. Esto es bien importante. Yo sé que suena como que, ay, Dios mío, pero ¿para qué tengo que saber estos detalles? Lo que pasa es que Al Kelao le tocó la parte más importante, que era Judea, Samaria y Idumea. Y cuando él llega allí, nadie lo quiere. Y lo segundo es que también el tipo se portó, ¿sabes? En contra de las leyes del Sanedrín. Se crucificó un montón de gente en una Pascua. Bueno, eso fue un desastre. Nadie lo quiso, él no duró mucho tiempo como rey allí. Esto es después que muere Herodes. Tirando el contexto. Tú sabes que, yo lo voy a decir ahora, porque ahora mismo mi papá ahí. Muere Herodes, muere Herodes. El primer Herodes, el feo, el grande. Y él hereda su reino, estoy gritando, a cuatro personas. La primera que menciona es Al Kelao. ¿Todos estos cuatro es lo que les hereda el Tetralca? Los Tetralca son cuatro. El Tetralca es uno de los cuatro. Sí. Tetralca es quien gobierna una cuarta parte. Al Kelao le tocó la cuarta parte más grande de todas. ¿Ok? Al Kelao es quien gobernó la parte más grande de las cuatro, de los cuatro cantos. El gobernó la parte más grande, que era Judea. ¿Ah? El que leímos hoy. Pero que ustedes tienen prisa. Estamos tratando de establecer por eso los cuatro. Ya lo matamos. Ya murió. Y él hereda su... Cuando él muere, él deja, en vez de un rey, deja cuatro. Cuando Jesús... Y él se divide su reino en cuatro. Exactamente. Hace tiempo Jesús vivía en Cristo. A eso voy. Al Kelao lo sacan en el año seis. En el año seis nuestro señor tiene aproximadamente doce años. Cuando sacan al Kelao del reinado. ¿Ok? Así que sí, el señor estaba en Egipto cuando este tipo empezó a gobernar. Era bebé. Estaba en Egipto. Cuando murió el papá, eso sale en la Biblia, en Mateos 2.22. Cuando muere el papá, que ahora va a gobernar el otro, ahí el señor llama a José y le dice, puede regresar. ¿Ok? Mientras Jesús estaba allí, ese señor gobernó unos añitos. ¿Ok? Pero lo sacaron, por lo que les estoy contando ahora. Él hizo un par de cosas que los judíos no lo querían allí y lo sacaron. Ahora, esto es grandísimo porque Judea, en el centro de Judea, hay una ciudad bien importante que se llama Jerusalén. ¿Ok? Judea no es Jerusalén. Judea es una región gigantesca. La mayoría de Israel era Judea. Y en el centro está la ciudad más importante, que es donde está el templo. El centro de la religión está allí. ¿Ok? Ahora, pasó algo. Cuando se dividió este reino en cuatro partes, algo sucedió que no, no encontré la información de cómo rayos, por qué pasó. Pero algo pasó que a la que muriera el tetralca o se le pusiera ese tetralca, el reino iba a pasar a manos de Roma directamente. Y es cuando nuestro señor tiene, qué sé yo, 12 años, que pasa esto que acabo de decirle. Y entonces Judea, y por ende Jerusalén, pasa a manos directas de un gobernador romano. Bueno, eso... Política. Eso es política. Eso es política porque para unos era buenísimo y para otros, pues obviamente, ¿verdad? Para la mayoría del pueblo fue malo. Ok. Ya pudimos matar a... Alquelao. Que era un caripelao. Tenemos a la hermana de Herodes, que era Salomén I. Fue reina de una área de costa que se llama... Javni. Y no duró mucho tiempo. Ella terminó... Ella muere para el año 10 después de Cristo, pero realmente los números ahí son un revolucionario. Realmente nuestro señor tenía 16 años cuando ella muere. Así que, ¿qué pasa? Que ya le acabo de contar qué pasa cuando murió un tetralca. Que entonces la administración pasaba directamente a el imperio de Roma. Así que Roma empieza, como que dicen, era tranquilito a tragarse todo eso. Ya está Judea. Está esta ciudad que quedaba a la costa. Que de hecho era donde estaban los filisteos en el pasado. Todo eso empieza a pasar a manos de Roma directo. Ya de ahora en adelante, esa área la gobierna un gobernador romano. ¿Ok? Así que yo dije que era una tetralquía. ¿Qué son cuántos? ¿Cuántos restamos ya? ¿Dos? Pues nos quedan dos tetralca. Para el tiempo de lo que leímos hoy. ¿Entienden eso? Hermano, créanme. Yo pasé un trabajo bien grande para descubrir que eso es lo que estaba pasando en el contexto. En el contexto de que Jesús... O sea, de esas cuatro regiones ya habían dos que... Ya habían dos que era de Roma directa. Y quedaban dos. Quedaban dos que todavía habían tetralca. ¿Entendieron? Ok. Ok. Ah, pues está bien. Estamos bien. Estamos entendiendo. Bueno, pues habían dos más. Dos reyes más. Y esos son los que están en el tiempo de Jesús gobernando. Que son Herodes Filipo, Filipo II. Y Antipas, Herodes Antipas. Los dos son Herodes porque después estos son hijos de Herodes. Pero uno se llama Filipo y otro se llama Antipas. ¿Cuál es, millo? Pero ¿cuál es el que hablamos ahorita? Pues el que hablamos ahorita es Antipas. Exactamente. A Filipo. Ok. Vamos a donde Filipo rápido. Filipo. Filipo II. Filipo II. Gobernó hasta el 34 después de Cristo. Fue tetralca judío. El tercero de los hijos de Herodes el Grande. Y según Flavio Josefo. Era más justo que los otros tetralca. Cosas locas que dicen estos locos. Ahora. Gobernó. Y esto es lo que nos interesa a nosotros. Gobernó. Iturea y Tracotinia. O Traconite como dice en la Biblia. ¿Se acuerdan de Traconite? La región de Traconite. Creo que la han escuchado en el Nuevo Testamento. Esta es la Biblia. Traconite. Sí. Eso está al este del norte. Al este y al norte del lago de Galilea. Ok. La capital. La conocen. La capital de donde él gobernaba. Se llamaba. Betsaida. ¿Betsaida? Sí, ¿verdad? Ahí estamos llegando. Muy bien. Betsaida es una ciudad dentro de la región. Que él gobernaba. ¿Entendieron? La capital. Ok. Se casó con Salomé. Hija de su hermano. Héroe de Filipo. Primero. Y de Herodías. Y murió sin herederos. Él reconstruye lo que es Cesarea de Filipo. Ok. Eso es lo más. Lo que encontré. Así que nos podía dejar entender qué hizo este señor. Él reconstruye una ciudad que se llamaba Cesarea. Pero no era la Cesarea del mar Mediterráneo. Era la Cesarea de Filipo. Porque se llamaba Filipo. Así que le dijo. Bueno, déjame ponerle un apellido a esta ciudad. Porque se va a confundir con la otra. Y en Cesarea de Filipo, hermano. ¿Qué nosotros tenemos en el Nuevo Testamento que sucedió allí? Bien importante. En Cesarea de Filipo. No. Un evento que leímos hace no mucho. Pasó allí. Uno de los eventos más importantes de la historia de la humanidad. Sucedió allí. No, no fue un sermón. Fue más brutal que eso. Jesús le preguntó a sus discípulos. ¿Quiénes dicen la gente que yo soy? Y que le dijeron, pues, esto era un profeta, esto. Más sin embargo, después le dijo. ¿Y qué creen ustedes que yo soy? Y ahí vino Pedro y dijo. Tú eres el Cristo. El Mesías. El Hijo del Dios viviente. Eso se le llama la confesión de Cesarea de Filipo. Porque eso pasó allí. ¿Ok? En Cesarea de Filipo. Este es el señor que se casó con Herodías. Y Herodías pasó algo con esa muchacha o con esa mujer. ¿Qué pasó con Herodías? ¿Ya lo dijeron ahorita? El Hijo del Bautista los apretaba y ella estaba en zona. Esa es la que pidió la cabeza de Juan el Bautista. Herodías. ¿Por qué? Porque Herodías era primero esposa de Filipo. Y ahora pasa a ser esposa del hermano. Que es el último que vamos a tocar hoy. Que era Antipas. Antipas. Herodías Antipas. Lo que busqué información ahí es que realmente ellos se swapiaban a las mujeres. Porque eso era cuestión política. No se crean que esto es mucho romantiqueo de novela turca. Esto era cuestión política. Al parecer ellos se conocieron de jóvenes antes en Roma y pues estaban enamorados y hicieron un swap. Ahora, Herodes Antipas es el de la cita que hablamos hoy. Herodes Antipas es el de la cita que hablamos hoy. Dice que este es el señor que Juan el Bautista señala. Y le dice, no te es lícito tener la esposa de tu mujer. Y ya llegamos al punto culminante de la de esto de hoy. Se supone que para que sea un rey legítimo y los judíos se queden quietecitos mansitos debajo de ti. Pues tú por lo menos gobiernes como supuestamente un judío. ¿Verdad? Bajo la ley del Sanedrín. No. No. Claro. Él le dice, es que eso no es así, papá. Tú no puedes hacer eso. ¿Ok? Entonces, ¿por qué eso es tan grande? Pues yo le voy a contar el bochinche, como decimos en Puerto Rico. Bueno. Este señor gobernaba. Bueno, dijimos que era tetral, Camillo. No me has dicho de qué gobernaba. Él gobernaba Galilea. Y gobernaba Perea. Ya van a ver. Ya van a ver. Este es santo esto. Lo que pasa es que son nombres, ¿verdad? A veces se le van a uno. Bueno, Galilea era un suplidor bien grande de comida y de ejércitos. Una ciudad, una área muy importante. ¿Ok? A pesar de que el matrimonio de este señor con esta señora no era legítimo, Millo, tú me estás diciendo que si era bajo los judíos, ¿por qué entonces el Sanedrín judío permitió esto? ¿Verdad? Porque son judíos. Se supone que dijeran, no, papá, tú no vas para ningún lado. Lo permitió porque este señor, Antipas, era pana de Julio César. Sé que él tenía en el bolsillo a la persona más poderosa del planeta en aquella época. Así que básicamente el Sanedrín dijo, pues, no dejarlo pasar. Porque les digo, antes de este señor hubo otro hijo de Herodes que trató de hacer lo mismo, que ya lo hablamos ahorita para que no conté el bochinche. Y los judíos no se lo permitieron. Sino que tú te vas a casar con quién, con la hija del... No, no, no. No se puede. ¿Y por qué a este señor no se lo prohibieron? Pues por razones políticas. Razones políticas. ¿Ok? Entonces, hubo, hubo dos grupos de personas, y ya estoy terminando, pero ahora es que se pone bueno. Había dos grupos de personas que no les gustó la noticia del divorcio de Antipas para casarse con Herodía. Hubo dos grupos de personas grandes que dijeron, esto no puede ser así. Dos grupos. ¿Quiénes eran? Número uno, los nabateos. ¿Qué rayos es eso? Los nabateos eran un reino al sur de los judíos. A los nabateos no les gustó que este señor estuviera haciendo esto. ¿Ok? Y había otro grupo de personas grandes que tampoco les gustó esto. Y eran los galileos. A los de Galilea no les gustó esa noticia de que se divorciara de su esposa legítima para casarse con la que era esposa de su hermano que estaba vivo los dos. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Ahora. Estaban concentrando en Galilea al norte de donde venía el señor. Los fariseos venían de ahí. Los profilos que profetizaban como Juan venían de ahí. Nuestro señor vino de ahí. Y los celotes también. Los revolucionarios. Los que querían volver al reinado del Mesías. Toda esa gente venía de Galilea. ¿Ok? Y Galilea estaba bajo este rey que está haciendo esto que no es muy judío que digamos. Ahora. Millo, pues ya entiendo por qué los galileos no les gusta. Pues porque son verdad. Quieren regirse por una regla judía y qué sé yo. Cristiana, bíblica, lo que sea. Pero ¿qué tienen que ver esos tipos que tú nos mencionaste? Los nabateos. Sencillo. Porque el rey de nabatea era el papá de la esposa que estaba dejando este señor. Era una princesa nabatea. Era la primera esposa legítima de Antipas. Y los nabateos, mi gente. Los nabateos no eran cualquier persona. Los nabateos es de la región de Arabia. Hoy en día diríamos que son los árabes. ¿Ok? No son cualquier gente. Que de hecho, lo más probable sean descendientes de Ismael. Pero eso lo dejamos para otra. La cosa es que tenemos a un rey y su reino completo molesto por lo que acaba de hacer Antipas. Y tenemos a su mismo pueblo, los de Parea y los de Galilea, molesto con Antipas por lo que acaba de hacer. ¿Ok? Y en medio de todo ese revolú que él está tratando de quedarse así quietecito como que no mover ni una pestaña para que no le dé calor. Sale Juan el Bautista y predica a los cuatro vientos. Y le dicen la cara a este rey que eso no te es lícito. Casarte con la esposa de tu hermano. Y ahí es donde Herodías le echa la culpa a alguien. ¿Quién mejor que Juan va a echarle la culpa? De que, oye, este tipo está provocando algo grande. Que no es cierto. Lo provocaron ellos, ¿verdad? La culpa es de ellos. Pero, oye, Juan está diciendo... Juan está diciendo... El rey de reyes llegó. Arrepiéntanse. ¿Esto es rey de pacotilla haciendo estas cosas? No. Que se bauticen. Que se arrepientan. ¿Verdad? El arrepentimiento de lo que estaba predicando Juan. Y le dijo, tú también. Tú no te zafas porque eres el reycito aquí. El tetralca. No, tú no te zafas de esto. Ahora. Gente, hermanos, amigos. Los que estén escuchando esto. Sí, mi amor. Si quieres ya mismo. Sí. Quédate por ahí con nosotros. Mira, esto. Esta acción de este señor. Este divorcio provocó una guerra. Entre dos reinos. Esto provocó una guerra entre dos reinos. Entre el reino del tetralca Antipas. Y provocó la guerra entre la tetralquía de Antipas. Y el reino de los nabateos. ¿Qué pasa? ¿Cuándo pasó eso? Hubo guerra. Y la guerra. Entonces, como estos dos hermanos se cuidaban las espaldas. En otras palabras. Los únicos dos reinos. En manos de judíos. Entraron en guerra. Con un reino que no era Roma. Y les estaban ganando. Les empezaron a ganar. Y es en medio de todo este revolucionario. Que nosotros tenemos que entender a Mateos 14. Porque Mateos 14. Entra Jesús a hacer milagros. ¿Y por qué se asustó Antipas? Herodes el tetralca. ¿Por qué se asustó? Porque pensó que Juan había resucitado. Y si con la predicación de Juan una vez, supuestamente, le cayó una guerra encima. Y estaban perdiendo. ¿Ok? Imagínense. Imagínense. Que Juan haya resucitado, supuestamente, y esté haciendo milagros. Y esté anunciando que llegó un nuevo reino. ¿Entienden, hermano? Estas no son cosas bobas. Lo que estamos hablando aquí. Estamos hablando de que lo que estaba haciendo Jesús estaba sacudiendo. O sea, aquel tipo tenía que estar así, mira. Temblando así cuando escuchó que Jesús estaba haciendo milagros. Y anunciando el reino. ¿Ustedes se imaginan algún político poderoso temblando hoy en día? Escuchando el evangelio. ¿Ustedes se lo imaginan? Pues algo estamos haciendo mal. Si no, no lo imaginamos. ¿Ok? Y eso es lo que estaba pasando. El Señor llegó allí hacia el milagro. Y esta gente, todo el mundo estaba temblando. Porque todo el mundo sabía que esto era un problema. Porque había un mesías legítimo allí en aquel lugar. Así que. No fue cualquier cosa el divorcio. No fue algo como que. Pues eso es lo que hacían los reyes de aquel tiempo y ya. No, hermano. Fue algo bien grande lo que pasó allí. Para terminar. Judea. Como ya les dije. Quedó en manos de Roma. Que es la parte más importante. Y en Judea. Está Jerusalén. Y en Jerusalén se reunía el Sanedrín. ¿Y qué es el Sanedrín? El Sanedrín son 71 personas que se reunían. Como jueces y legisladores. ¿Ok? Interpretaban la ley de Moisés. Y de vez en cuando. Se tiraban unas leyesitas por el lado. Interpretativas. Y pues hacían leyes también. Esos eran los que estaban gobernando allí. Todos los tetralcas. Tenían que someterse al Sanedrín también. Esto es un revolú político brutal. Por eso es que tú lees el Nuevo Testamento. Y tú ves a Jesús. Que lo van a enjuiciar. Y lo mandas para aquí. Y lo mandas para acá. Y lo mandas para allá. Y el Sanedrín dijo una cosa. El rey aquel dijo otra. El gobernador dijo otra. Y tú dices. Que este va y ven aquí. Por lo que les estoy explicando hermano. ¿Ok? Entonces. Este Sanedrín. No tenía el derecho. Y con esto termine. No tenía el derecho. De sentenciar a la muerte. Roma se lo había quitado. Eso yo creo que casi mucha gente lo conoce. ¿Verdad? Por eso es que. Cuando. Aunque Sanedrín quería. Crucificar a Cristo. No pudo hacerlo. Porque. Miran esto. Roma. Que se supone que sea la mala noticia. Era. Los que le quitaron a esta gente. El poder. De matar gente. Así. Tú sabes. Por. Por. Por sus. Sus pantalones. Y el señor. Le dijo. A. 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 A Pilato. Que tú seas el gobernador. Después. ¿Verdad? En aquella época. Le dijo. Tú no tienes poder sobre mí. Si no es. Que Dios. ¿Verdad? Te lo ha dado para. Para hacer algo. Entonces que. Vemos que. El escenario era bien complicado. Bien complicado. Bien complicado. Pero ese escenario complicado. Dios lo usó. Para ir castigando a su pueblo. Y cuando. Oye hermano. Cuando. Cuando se acercaba. Juan el Bautista. Cuando se acercaba el señor. Cuando se acercaron. Los. Los. Apóstoles. Y decían. Oye. El juicio ya está. A la puerta. Ustedes tienen que pensar. En lo que yo les acabo de enseñar hoy. Que ya habían guerra. Que ya habían reinos vecinos. Masacrando. Judíos. En Galilea. En. 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 Este señor. En. 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 14 y por ahí para abajo todo lo que pase es entendiendo que este es el espagueti político que había en aquella época y por eso es que cualquier cosita que dijera cualquier profeta era un big deal no es como hoy en día, como les estaba preguntando, oye, ¿ustedes de verdad creen que a los gobernadores de hoy en día les interesa lo que la iglesia dice? versus en aquella época que cualquier cosa que tú dijeras era un escándalo también se contesta oye, ¿por qué decían que nada bueno podía venir de de Nazaret, de Galilea, de por allá? ¿por qué decían eso? pues porque de ahí venían todos estos bambalanes todos los que mandaban en esa de Dín, toda esa gente venía de allá ¿verdad? como que, qué bueno puede venir de ahí y el señor reconoció que eso era un buen chiste era un buen chiste así que, de ahí vienen todas estas cosas hermano todos estos contextos lo van a ver ahí lo van a ver van a ver porque Jesús como que no quería pasar mucho tiempo en Jerusalén porque le daba mucho la vuelta a llegar a ir a Jerusalén a predicar porque Jesús no anunciaba abiertamente al principio que él era el Mesías porque él no hacía todo eso encaja cuando tú entiendes la situación política y lo que realmente el señor vino a hacer que era yo quiero darme a conocer a mi gente a mis reinos pero no es lo que ustedes ustedes están pensando que yo vengo a no sé a destruir a los a los vecinos árabes o no, no, no mi reino no es de este mundo ¿verdad? y este sistema el señor vino a juzgarlo y lo seguirá juzgando hermano los dejo con esta ¿verdad? con esta reflexión y es algo que a mí me está dando bien fuerte se supone que nosotros reflexionemos que algo está pasando algo está pasando que si el mundo no tiembla a la predicación del evangelio algo está pasando y yo lo voy a dejar con esa carga para que ustedes mediten y oren en eso y yo voy a aprovechar la hora ¿verdad? que nosotros este vamos a vamos a por lo menos compartir un ratito con las personas alrededor y orar por eso sí bueno señor gracias por tu palabra yo te pido señor que estas cosas que aprendimos que a pesar de que son muchos detalles señor sirvan señor para la gloria de tu reino y para la bendición de las naciones en el nombre de Jesús amén y amén